Unen sus voces, sus sentimientos, María Álvarez y Lucas Flores Siempre, siempre, con la marca de Alfonsoor Y unen las producciones Desde lejos he venido, por quererte, por amarte Trayendo entre mis manos, estas flores tan bonitas ¿Y qué dice, Marín? No pensaba, no esperaba, te sorprende tu presencia Mucho tiempo te esperaba, resignasta y yo lloraba Juntos hasta la muerte, cariño mío Ven conmigo a mis brazos, ya no llores, ya no sufras Aquí me tienes presente, para amarte, para siempre Y ahora que ya estamos juntos, no quiero que me abandones Te lo arriesgo, te lo imploro, mi amorcito de mi vida Yo te amaré, tú me amarás, eternamente hasta morir Aquí en la tierra, allá en el centro, siempre juntitos mi dulce amor Hijitos bonitos, yo te daré Nuestros retoños por él serán Aunque son pobres, aunque me amoren Amamos los chingos por nuestro amor Si, 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 si Para ti, che la dama y sus invitados Y para Rosita Saladerry, latinos santinos Gozando, bailando, Quique Ramos, Salate, Guerochiri, Guerochiri Y ahí está Don Roberto Lizarme, mi esposa, Hilda Lignán, Verde Escurra y esposo Victoria Morales, y todas las familias morales, arriba Juan Selly, por Arequipa, y para ti Juan Chévez, mi esposa Baila Mari, baila, muévete, muévete, suavecito